Jack, tira esa puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! 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 Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. ¿Hoffman? ¡Oh, mierda! Esto va a ser fabuloso. ¡Eh! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Aspio? Sí. ¡Guau! ¡Genial! No tanto. Un traidor como usted no merece llevar el uniforme. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra en una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo. ¡Y cerca! ¡Gracus! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Mierda! A la derecha Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos cerdos de un solo disparo Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Por eso necesitamos el resonador Vigilad los lados Has fallado Voy a localizar sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa Ahora sí que me empada Allí arriba ¿Cuánto puedes aportar? No hay contacto con el pelotón Asva La última transmisión fue desde la plaza de Embry Solo queda con... Quiero que vayan allí Encuentren a esos hombres Y activen el resonador ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? Será broma Tú eres la ayuda, hijo Los nemasis impiden a nuestras aeronaves Entrar en la zona Irán a pie Estamos con... ¡Todo quedan dos! Todo despejado Pero la teniente les dará información Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos Usted, hágalo Eso... Me ha gustado Espero que se esfuerce al 110% Fénix No hago esto por usted Bueno, podría ser Alfa La identificación no está ¿Eso es el resonador? Nah ¿Y ahora qué? Por ese resonador Marcus ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alfa O podría ser una trampa de los Locust Solo hay una forma de saberlo Nuestro próximo objetivo es la Casa de los Soberanos Adelante Moveos ¿Estáis bien? Sí, pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se atasca ¿Lo ves? ¡Francotirador! Tomad posiciones Sí, eso ha sido precioso ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole Pelotón Alfa, señor ¿Cole? ¿Cole Train? Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba Somos el Pelotón Delta Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico Y a sacaros de aquí Sí, esperábamos al helicóptero Pero las radios no funcionan una mierda Señor Nos hemos dado cuenta Los sembradores interrumpen las transmisiones Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Tenemos que restablecer el contacto por radio con control Enseguida Recibido Estamos en el punto de recogida Os vemos Nos vamos de aquí Tío, cada vez que veo esas cosas, bonito Supongo que te sientas al lado de Marcos Tocaremos, tío Sí, sí, claro Cuánto, cariño ¿Dónde está Rojas? ¿Dónde está Rojas? No, cariño No se No, cariño Me No, cariño ¡Vamos! ¡Nos están flanqueando! ¡Al suelo! ¡Acubierto! ¡Vienen hacia aquí! ¡Explota, nena! ¡Reacrupaos! ¡Acubierto! Estoy satisfecha con nuestro progreso. Tengo entendido que han localizado a otro pelón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Hemos venido por alto allá, Resonador! ¡Vamos! ¡Replegado! ¡Vamos! 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 el soldado Fénix. El teniente Kim ha muerto. Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alfa. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Ha muerto en acción. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es vuestra mejor apuesta. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Birk. ¡Pues claro, imbécil! La pregunta es quién eres tú. ¡Oh, mierda! ¡Silencio! ¡No os mováis! ¿Qué era eso? Una Berserker. Callaos. Puede oírnos. Y olernos. ¡Yo me voy de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios mío! Control aquí, Delta. Tenemos un Berserker en las proximidades. Necesitamos consejo. Que nadie dispare, Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Sigues teniendo el martillo del alba? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Sácala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo. Corto y cambio. Muy bien, chicos. Espera. Hemos venido a ayudaros. Y eso es lo que vamos a hacer. Control. Aquí, Delta. Adelante. Te recibo, Marcus. Se pone el colonel Hoffman. Informe. Estamos aquí con Alpha. Y tenemos el resonador. Muy bien. Esperen, órdenes. ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de la inmersión letia al oeste de su posición. Y usted va a estar a cargo, Sargento Fenix, a partir de ahora. ¿Sargento? Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Corto y cambio. Típico. Nunca ascienden al más listo. No siempre se lo dan al imbécil. ¿Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? No. Olvídate de eso. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es, tío? ¿Listo? Ya basta. En marcha. ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan. Lo dices más que tonterías. Ja, un plan. Espera y verás, imbécil. ¡Mierda! Hablad más bajo. Tom. ¿Qué pasa? Hummers, preparaos. ¡Mierda! Todo está en tus manos, Tom. Tranquilo, lo tengo. No os decepcionaré. Oye, Santiago. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio. Lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío. Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor. Ahora mismo. Muy bien. Muy bien, tío, lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Está en la estación de servicio Asfio. ¿Por qué no vas a por él? ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, gilipollas. ¡Esto es una mierda! Le dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale de nada. ¡Eh, eh! ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! ¡Fuera las manos! ¡Fuera las manos! Dime tu nombre. Mira esas estúpidas caras. Franklin nos envía. Y una mierda. Sé lo que hacéis aquí, maldita sea. Buscamos la estación de servicio Chaps. ¿Ah, sí? Pues buena suerte. No hay ninguna luz hasta allí. Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Oh, ¿eso creéis? Entrad en la casa. Yo encenderé las luces. Jack, quédate aquí y establece una conexión con este tipo. Ah, sí, bien. Adoré con tu cubo de basura. Podéis confiar en mí, chicos. No lo estropees. Oye, tío. Voy a cagarla. No volveré a ver tu culo más. Porque vas a morir. Voy a matar a este tipo. Tom, ¡vamos! Listo. ¡Drones! ¡Panilla arriba! ¡Maldita, Leo! ¡No! ¡Entrad! ¡A la izquierda, bajanero! ¡Pierre! ¡Pierre, soy Malcus. Tenemos el Junker. ¿Me recibes? ¡Sí! ¿Estáis de camino o qué? ¡Por aquí nos vamos a pique! ¡Ya casi estamos! ¡Hagámoslo! ¡Pierre, apague esa mierda! ¡Pierre, apague! ¡Pierre, apague! ¡Pierre, apague! ¡Pierre! ¡Por aquí nos vamos a pique! ¡Pierre, apague! ¡Pierre, apague! Abre esa puerta, ¿puedes? Está cerrada. Busca a Jackie que la abra. No funciona. Estas puertas son muy gruesas. Control aquí, Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Vale, tardaremos menos si nos dividimos. Bien. Cold, Bid, vosotros id por ahí. Iremos por la derecha. Usad la radio cuando encontréis una entrada. Tío, no sé. No parece buena idea. Tendré en cuenta tu opinión, Gus. Ahora vamos. Sí, señor. Venga, Cold. Vamos. Joder, Marcus. Lo superará. ¡Alto el fuego! Cerdo. Por fin. El equipo de rescate. ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. Estoy listo. Estamos buscando la sala de control de los carros. ¿Dónde está? Bien. Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta. Pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. ¡Mierda! ¡Oh, eso ha sido divertido! Control aquí, Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estéis en la mina, tendréis que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Hacedlo antes de que amanezca. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree. Es hora de irse. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree. Control, aquí Delta, hemos terminado El resonador ha sido detonado Lo has conseguido, Marcus Espera, los King Raven están en camino ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí Bien, porque he terminado Comida, tío, comida caliente, todo el día Delta, malas noticias, no ha funcionado ¿Qué quieres decir con que no ha funcionado? Quiero decir que ese asqueroso resonador no ha cumplido lo prometido Según Ania, estamos perdiendo datos en... Joder, no sé, en casi toda la red Ni con cien resonadores haríamos mapas de esos túneles ¿Y qué? Usaremos este solo Lo usaré para partirte los dientes ¿Qué te parece? Calla y piénsalo bien Mira, Fénix, esos túneles son de Locust Sabes que tengo razón ¿Dónde has encontrado eso? Apareció en la pantalla cuando burlé el sistema Los archivos estaban ahí Sí, Fénix, informe Ania, ¿estás viendo esto? Afirmativo Y el soldado Beer tiene razón El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador Ah, esto es una mierda Dame la ubicación de esos datos Señor Bueno, llegaron desde la academia de la barricada este De la casa de su padre, concretamente ¿Del padre de quién? Del sarjando Fénix, señor ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Fénix? Sí, señor Desvíe a esos helicópteros, teniente Van a llevar al Peloton Delta a la academia inmediatamente Recibido Marcus, vigila tu espalda Afirmativo Recibido Control G-6-4 ¿Estás solo? Ah, ¿Quieres una cita a 2-5? Lo siento, cielo No eres mi tipo Hay eco-raádicos más adelante Sí, el bato quiere que nos encargemos de esta piedra cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación ¿Estamos bien? ¿Estamos aterrizando? ¿Estamos aterrizando? ¡Espera! ¡La zona de recogida es peligrosa! ¡Repito! ¡Es peligrosa! ¡Formad! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Confirmamos informe 1-9! ¡Primera zona de lanzamiento abortada! ¡Estamos en barricada este! ¡Repito, barricada este! ¡Cambio! Recibido, Delta. ¡Atención! ¡No hay supervivientes en el lugar del accidente del 2-5! Así que esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tenéis dos opciones, Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tenéis delante. ¡Suéltalo! ¡Ahora! Van a necesitar un minuto. Vale. Domi y yo iremos primero para despejar el camino. Alcanzadnos luego. ¡Maldición! ¡Esto va a terminar algún día! Control, aquí Delta. Adelante. Detecto actividad térmica en el interior de la casa. Quizá haya túneles locos dentro. Ha recibido, Anya. Estamos al tanto. ¡Sí! Pasan en azas. Hay locos dentro. Aquí también hay algo más. Un portatropas blindado detrás de la casa. Ya podremos salir de este agujero de mierda. Sin ánimo de ofender. Sí, un blindado. No funciona. Te dije que lo arreglaría. Escuchad. No tenemos tiempo. Volved y aseguraos de que el portatropas funciona. Vamos a entrar. Jack, enciende las luces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy obteniendo los datos. Espera. Anya, ¿qué estamos buscando? Túneles de Locus. No parece posible. No puede haber tantos túneles. Es un... es un panal. La corteza del planeta está llena. Está todo plagado. ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes. Entonces salgamos de aquí, Anya. Empieza a sacar los datos. No puedo. Los archivos son muy grandes para este ancho de banda. Entonces nos los llevaremos nosotros. Jack, descarga estos datos. Confirmado, pero tardará un rato. Oye, tíos, que la guerra aún no ha acabado. ¿Podéis venir para acá? Danos tu ubicación. Parte delantera de la casa, segundo piso, rápido. Vamos para allá. Anya, mantennos informados sobre Jack. Mira quién ha decidido aparecer. Los locos están fuera. Sí, yuhu. Adelante. Cole y yo iremos a proteger el portatrapas blindado mientras tú esperas a Jack. Manténlos fuera de la casa. ¡Ataquen! ¡Qué demonios! ¡Brumas! ¡Adelante! ¡Ataquen! ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Preparaos! ¡Vos! ¡Ven! ¡Subid aquí! ¡Seguid aquí contigo! ¡Aquí viene! ¡Preparaos! ¡Maldíjase! ¡Marcus! ¡Tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! ¡Maldíjase! ¡Seguid arena! ¡Latike! ¡Maldíjase! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!